Una vol, un strike, hay un out. Bases llenas para los Tigres. Fernández, el lanzamiento, rodado de frente al segunda base. Se va por el short. Hay una, primera. Deba un alto, no pudo obtenerlo. De piconazo, Rainer Núñez. Y anotaron dos carreras los Tigres del Licey. Corriendo Davidson fuerte, también se metió hasta el home plate. Así que se completa el out por la vía 46. Anotan dos, ahí. Error en la jugada. Están ganando los Tigres cuatro carreras por cero. Out fácil, como fácil es montarse en un Tauro Turbo. La bestia en la carretera distribuye Orlando Comercial. Esa fue una jugada brillante, como el detergente brillante con blanqueador, blancura sin cloro. Sí, el inicialista Núñez quedó en una posición incómoda tratando de capturar este batazo, tratando de evitar que se fuera...